Lo que acá se está juzgando en sí es la omisión por cuidado, negligencia. A mi hijo lo dejaron solo en una salita. No había nadie al cuidado de él y en ese momento tiene una broncoaspiración por alimento. Y no había nadie en el lugar como para, justamente para asistirlo. Él dio síntomas de manifestación externa y no había nadie en ese momento, en ese lugar. Y en ese momento no hubo nadie para salvarle la vida. Y se broncoaspiró por alimento y, bueno, es lo más terrible de los decesos que pudo tener él. Ni quiero imaginarme cómo le habrá luchado. O sea, estar en ese momento ahí me hubiese gustado estar para levantarlo, para darle una sacudida, una palmadita en la espalda. Pero no estaba en eso. Doctora Simbaro Canela, ¿cómo se está desarrollando este juicio? Mira, el juicio ayer comenzó a las 8 y media de la mañana. Pasaron, bueno, casi todos los testigos. Por suerte, va muy rápido. Yo declaré, declaró mi esposo. Y, bueno, después una serie de testigos por parte de la defensa, por parte de la fiscalía y por nuestra parte, la querella. Creo que faltan algunos testigos, tres o cuatro, algo así. Y luego ya se pasa a la parte final, que son los alegatos. Una vez que finalicen los alegatos, se da por cerrado el debate. Y, bueno, esperaremos la sentencia que, bueno, la juez tiene aproximadamente 10 días y unos 5 con prórroga. Una cosa así. ¿Conforme con estas primeras jornadas? Sí, sí, muy conforme. Muy conforme, porque la verdad que esperábamos que transcurra en un mayor tiempo. Y, bueno, por suerte hubo buena predisposición de todas las partes, ¿no? En hacerlo rápido. Yo, Hugo, si me permitiste, quiero aclarar una cosa con respecto a lo que te decía mi marido. Mi hijo era un chico sano, era un chico vital, era un chico enérgico. No estaba enfermo, no lo estaba. Todo eso está en el expediente, está en la causa, está en la autopsia, en los informes médicos, en la declaración de los testigos. ¿Cuál es el fallo que espera, doctora? El más ejemplar, el más ejemplar, el fallo más ejemplar, porque tenemos que empezar a asumir las consecuencias y las responsabilidades, como dijo mi marido. A ver, si pasó, bueno, por lo menos esperábamos una respuesta por parte de esa gente.